Gracias por su compañía y seguimos platicando con Ernesto Ruiz, delegado de la Semarnat en Oaxaca. Y Ernesto, platícanos, hay un programa que se llama Limpiemos México. Sí. Platícanos de él, por favor. Bueno, este, pues sí, podríamos decir que es un programa, pero más que un programa, es un convenio, es un acto de acuerdos, de voluntades entre Fundación Azteca y la Semarnat, que se hace coordinadamente, que se ha venido haciendo desde hace ya varios años en toda la República. La delegación de Semarnat escoge un lugar simbólico cerca de la ciudad, pero se replica en las regiones del Estado, ¿no? Este Limpiemos México de versión 2018 va a ser el domingo 25, en San Bartolo, Coyotepec, vamos a ir los que estamos acá en la ciudad a limpiar, este, a las nueve de la mañana, los invitamos, quienes nos puedan acompañar, nos va a dar mucho gusto recibirlos ahí, va a ser en la explanada del Palacio Municipal de San Bartolo, Coyotepec, y de ahí nos vamos todos a limpiar, este, ¿de qué se trata Limpiemos México? Precisamente de lo que comentábamos hace rato, de hacer conciencia con el ciudadano, de evitar tirar la basura en la calle, de darle un tratamiento adecuado a nuestros residuos, ¿no? Y cómo creemos nosotros que tenemos que concientizarlos, pues que vayan a un sitio en donde está impactado por todos esos residuos plásticos, unicel, latas, en fin, y que nos pongamos durante un domingo con la familia a levantar todos los residuos, que si bien puede decir la ciudadanía es que yo no lo tiré, pues no tiraste ese, ¿no? En ese lugar, pero ¿quién no hemos cometido el error de destapamos una paleta y tiramos la envoltura o el palito, o vamos a un restaurante o a una taquería y pedimos nuestra bebida con un popote, ¿no? Entonces, de eso se trata Limpiemos México, de una campaña de concientización, de contribuir con un granito de arena a limpiar un espacio específico en nuestro México, te repito, se replica en los 32 estados y este domingo 25 lo vamos a hacer en San Bartolo, Coyotepec. Habrá quien seguramente dice, bueno, a mí en qué me beneficia que se limpie México. Uy, pues, quien haga esa pregunta yo tendría muchas, muchas cosas que decirle, ¿no? En primera instancia decirle que calculamos, bueno, no calculamos, porque yo no hago los trabajos, se calcula, yo nada más leo, se calcula que más o menos tiramos un camión completo de plásticos cada minuto al océano en todo el planeta. Madre. ¿No? Hay otro cálculo que dice que para 2050 el 60% de todas las especies marinas van a tener plástico en sus organismos. Por Dios. Así es. Y obviamente los que comamos nosotros, pues, también van a ir al nuestro. Por supuesto, nosotros también tendremos mucho plástico en nuestros organismos, porque además la degradación del plástico y algunos otros residuos es lenta y se va incorporando a la tierra y mientras esa degradación está sucediendo, nosotros la estamos ingiriendo, ¿no? La mayoría de las inundaciones en las zonas urbanas son responsabilidad, aparte de la mala planeación de las obras, de la basura que tiramos en la calle, porque la basura tapa coladeras y entonces no hay para dónde se vaya el agua, ¿no? Entonces, las tortugas, por decirles algo, comen medusas. Si nosotros tiramos bolsas a los ríos, pues, se van al mar, la tortuga confunde las bolsas con medusas, se las come, se asfixia, en el peor de los casos y cuando no, pues, tiene la bolsa en su organismo, ¿no? Ahí, pues, prácticamente de por vida. Entonces, ¿en qué nos beneficia limpiar México? Pues, es casi como limpiar nuestra casa. Es una pregunta un tanto ilógica porque yo no podría entender quién pudiera vivir con su casa sucia. Desde luego. No. Empezamos por ahí, ¿no? Por supuesto. Entonces, tenemos que limpiar nuestra casa. De verdad que todos los efectos que estamos viendo, todos estos cambios drásticos de climas, de temperaturas, es, obedecen a la profunda huella que el ser humano está causando en este planeta. El principal depredador. Quien niegue que hay cambio climático, que los seres humanos le estamos haciendo daño al planeta, está completamente loco. Es cierto. Es innegable. Es cierto que la Tierra ha tenido procesos naturales de calentamiento, de congelación, incluso de cambios entre las especies, ¿no? Entre los propios animales. Evolución, ¿no? La Tierra, pues, es resiliente, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros no vamos a ir tan rápido en nuestra evolución como lo estamos marcando. La ONU calcula que ahorita con la población que tenemos en el mundo necesitaríamos más o menos dos planetas Tierra para poder tener de forma, pues, medianamente bien alimentados y bien con recursos naturales propios para toda nuestra población. Suficientes para todos. Suficientes para todos. Entonces, imagínate si calculamos que para 2050 vamos a tener dos mil millones más de habitantes, más o menos. ¿Cuántos planetas más necesitaremos, no? Entonces, tenemos que hacer conciencia en eso, no nada más es la jornada de ir a limpiar y limpiamos un pedazo de nuestro México y con ello pretendemos limpiar nuestra conciencia. Así es. No se trata de eso, se trata de que cambiemos todas nuestras conductas cotidianas. Normalmente y en promedio, un mexicano desecha casi un kilo de residuos al día, ¿no? Son 300 en promedio, según los datos estadísticos, 356 kilos los que desecha un mexicano en promedio al año. Entonces, eso nos dice que casi un kilo al día. Por supuesto. Y hay gente que dice, no, ¿cómo crees? A ver, guarda esos 356 kilos en tu casa y si son cuatro miembros, ¿cuánto tendrías ahí? O sea, ¿cuánto tendrías acumulado ahí y en dónde los estamos poniendo? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Desde, te decía, desde que te comes una paleta, ¿qué haces con los residuos que genera esa paleta? O sea, la envoltura y el palito de la paleta. ¿En dónde están? ¿No? Los ciudadanos creemos que el tema de los residuos se termina cuando envolvemos y echamos al camión de la basura y ahí se fue. Ya me deshice del problema. Y ya se acabó mi problema, ¿no? Porque ya no está en mi casa. No, el ciudadano, creo yo, tiene que ir más allá. Tenemos, de entrada, que aprender primero a separar en dos clases importantísimas, la orgánica y la inorgánica. Que en Oaxaca esa cultura, pues, prácticamente es nula, salvo en algunos municipios, porque hay que decirlo. Que ya lo están haciendo. Que ya lo están haciendo. O sea, Chile es uno de ellos, me tocó verlo. San Bartolo, Coyotepegue, es otro, Mitla también ya está teniendo ese proceso. Y algunos otros municipios están adaptando eso porque saben que les genera menos problema a la larga poder hacer la separación de residuos. Porque si tú separas de entrada entre orgánicos e inorgánicos, sabes que todos los orgánicos te van a producir, si los sometes a un proceso adecuado, compostaje, ¿no? Sí. Que pueda ayudar a la producción de huertos, que pueda ayudar a la producción de, incluso de grandes cultivos, ¿no? Sí. A gran extensión. Hay ya ejemplos que lo están haciendo. En Guajuapa acabamos de estar con don Pedro, con el ingeniero Pedro, que está ya elaborando diario, grandes cantidades de composta. Y ya lo tiene como negocio. Sí, por supuesto. Ahorita todavía, él dice, yo todavía no la vendo. Ajá. Para que la gente empiece a hacer conciencia entre el cambio de utilizar abonos químicos y abonos orgánicos, ¿no? Pero lo que él hace es importantísimo porque lo que está haciendo es recolectando las heces de todas las heces de sus vecinos y entonces la somete a toda esta descomposición, a todo este proceso con lombrices para generar lombra y composta, pero además genera humus, ¿no? Sí. Que es el jugo que es mucho más potente que solamente la composta en nutrientes, ¿no? Y además al rato hasta combustible va a ser de todo eso. Por supuesto. Ten la seguridad que sí. Y entonces, él tiene un vivero, además, en el que utiliza su composta y en la reducción de los abonos químicos al paso de los orgánicos se ha aumentado la calidad de su producción. La calidad y la cantidad también, ¿no? Pero además hay una recuperación de suelos porque los químicos lo que hacen es degradando el suelo. Sí, desde luego. Muchos piensan que aplicando el químico lo que hay que hacer es matar todo lo que existe ahí para que la planta pueda crecer bien. Y es un error porque precisamente lo que sintetiza, lo que la planta necesita son las bacterias que están en el suelo. Las bacterias propias del lugar. Exactamente. Entonces, es lo que ellos están haciendo y es lo que se puede lograr si nosotros separamos de entrada lo orgánico y lo sometemos a un proceso de descomposición a través de lombrices. Entonces, que yo les he dicho a muchos presidentes municipales, te sirve porque a tus productores de tu municipio les vendes una composta a costo de producción. Y entonces empezamos a sanar la tierra que ya tenemos muy debilitada. Y además te trae doble beneficio. Pero bueno, esta charla se torna más interesante. Regresando del corte, vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa, el agua. Después de la pausa. Esto es Conociendo a Ernesto Ruiz, delegado de la Semarnat en Oaxaca. Volvemos.